Seguro que tienes en casa vídeos que te gustaría volver a ver y que no puedes, también escuchar tus viejos cassettes y vinilos. En CCD Producciones ponemos tus recuerdos al día en DVD, CD o digital, porque una imagen vale más que mil palabras. Salimos, Dani, salimos. ¡Vamos, José, dale! ¡Vamos, José, dale! ¡Vamos, José! ¡Qué bien! ¡Vamos, José! ¡Qué bien! ¡Ahora! 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 ¡Vale! ¡Arriba, Atl try! ¡Vá! ¡Felipe! ¡Vamos! ¡Acerca! ¡Claró! ¡Ve! Salimos co! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Bien! 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 ¡Fuera de Juelta! ¡Bien! 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 ¡Colescentral árbitв登any pintar pelota! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah, Mario! ¡Ah! ¡Abro! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo, Adri! ¡Va adentro! ¡Bien dicho! ¡Dani! ¡Más! ¡Ahora vamos a hacer! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva!